Esta vez voy a cambiar, voy a luchar por tu cariño, voy a olvidar cada dolor, voy a ahuyentar todo fantasma de mi vida vacía Esta vez seré feliz, cada lágrima que perdí está olvidada, nuestro amor cambió mi suerte, sé que te amaré hasta la muerte Esta vez me enamoré, esta vez seré feliz, pues tu amor cambió mi suerte, esta vez sí será, esta vez tiene que ser, porque quiero de tu amor más Esta vez me enamoré, esta vez seré feliz, pues tu amor cambió mi suerte, esta vez sí será, esta vez tiene que ser, porque quiero de tu amor más